Hola mamás y papás, sean muy bienvenidos a más un video de nuestro canal. Este video es muy legal, pues yo sé que muchos de ustedes tienen dudas sobre eso. ¿Puedo misturar alimentos naturales en la razón Ivana? Hoy yo voy a compartir con ustedes este tema, entonces fiquen conmigo el video todo que ustedes van a entender si es bueno o no es bueno misturar alimentos naturales. Pero antes de comenzar con este tema, no se olviden de suscribirse al canal para no perder ningún video que esté toda semana por aquí. Ativar el sininho para ver ahora esta dica que voy a dar. Y dejar ese like, pues así voy a saber que están gustando de este tipo de contenido. Está grabada aquí, oh. Hablando de eso, vamos con este tema. Bueno mamás y papás, yo sé que muchos de ustedes tienen esa duda y que es algo que muchos de ustedes también hacen porque su cachorrino no quiere comer la razón pura de ningún tipo. Voy a te hablar que eso es algo cada vez más común, ellos fican enjuados de comer la razón. El Shih Tzu es un cachorrino muy, 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 muy exigente de paladar, entonces cada vez es más común que ellos repuse la razón y que no coman de jeito ningún si ustedes no misturar alguna cosa con la razón. Pero al final, ¿es bueno? ¿Puedo o no puede? Voy a hablar aquí ya en la hora, mamás y papás tienen relación. El ideal es no misturar alimentos naturales, ni ningún alimento, ni saché, ni nada de eso, la razón. ¿Por qué? Porque la razón ya es un alimento balanceado, la razón ya tiene en teoría todo lo que su cachorro precisa. Entonces, si usted adiciona un alimento en la razón, lo que va a acontecer es que usted va a desbalancear la alimentación de su cachorro. Y va a terminar ocasionando algunos problemas de salud, como por ejemplo obesidad. Ya recibí varios deprimientos falando, Ivana, yo adiciono batata 12 en la razón de mi cachorrino, más, él está ficando gordinho. Por eso mismo, mamás y papás, porque como él ya come lo que es necesario, ¿no? La razón, usted adicionando va a estar dando comida a más. Además de que misturar carbohidratos no es algo bueno de se hacer. ¿Por qué? Porque la razón ya contiene muchos carbohidratos, mamás y papás. Entonces, carbohidratos engordan de más el cachorro, no hacen un bien para ellos en exceso, contribuen a coprofagia, porque cais son carnívoros, lembre-se de eso, cais son carnívoros, por tanto, la principal fuente de alimentación de ellos es la proteína. Entonces, yo te digo que lo ideal es no misturar alimentos naturales en la razón. También una otra cosa, mamás y papás, que ustedes necesitan saber, la alimentación natural y razón poseen procesos de digestión diferentes. La razón se digere más devagar, la alimentación natural se digere más rápido, en este proceso de digestión, puede ocasionar algunos problemas, como gases de conforto en el estómago, ¿no? Entonces, este es otro motivo por el cual no es bueno misturar alimentos naturales con la razón. ¿Saché? Ay, Banna, mas, ¿yo puedo misturar un saché ahí? Mamás y papás, yo siempre falo para ustedes, cualquier cosa que usted for ofrecer para su cachorro, siempre lea el rótulo de lo que usted está ofreciendo, pues así usted va a saber si va a hacer bien o no para su cachorrino. Una vez, yo, Tomás, ya conté para ustedes, no quería comer a razón de jeito nenhum, yo facía de todo y él no quería comer, él ficaba el día todo sin comer, él ficaba desesperada, ¿y quién no fica, ¿no? Mas ahí, yo fui misturar un saché, y él ficou súper duro del estómago, que llegó para el hospital, tenía un problema muy, muy grande en el estómago, hizo cocó con sangre, esos sachés contienen mucho sodio mismo, lo que no hace bien para ellos. Yo me recomiendo, misturar saché en la razón, ¿ok? Ay, Banna, pero si no puedo cambiar de dieta, yo no puedo ofrecer alimentación natural, yo no tengo tiempo, yo ya intenté de todo, ya troqué de razón, ya fiz eso, ya fiz otro, yo tengo que comer, ¿no? Entonces, no último caso, mamá y papá, no último caso, ya que si ustedes realmente no pueden mudar de dieta, ¿qué dejo de hablar para ustedes? Alimentación natural es todo de bueno, siempre falo para ustedes, debe ser ofrecida de forma correcta y balanceada, más también no es un bicho de cuatro cabezas, no. Si el cachorro es saludable, ¿usted puede ofrecer alimentación, introducir alimentación natural? Só si, yo, ¿no? De forma correcta y balanceada, para eso es preciso estudiar, no se precisa estudiar, porque usted no puede dar el resto de su comida, eso no es alimentación natural para canes, ¿ok? Inclusive voy a dejar aquí un link de mi curso para quien te ve lo interese, porque usted puede cocinar para, por ejemplo, 15 días congelar, y solo tirar la marmita, y descongelar, y ofrecer. Uno de los ventajos también de alimentación natural es que usted puede montar conforme a usted orzamento, ¿no? Ah, yo solo puedo gastar ciento y poco de reais por mes en comida. Ahí usted procura alimentos que hacen con que usted gaste esa cuantidad, ¿no? Entonces, también un bicho de cuatro cabezas, ¿no? Más, hace de forma correcta y balanceada si usted puder, claro. Mas, si no puder, ¿ok? ¿Qué yo faço y balanceada? ¿Qué puedo hacer? Entonces, en el último caso, mamá y papá, procure misturar una proteína a razón de su cachorro, ¿ok? Sin sal, sin temperos, inclusive aquí en el meu canal ya tengo un video sobre cómo cociñar comida natural casera para el cachorro, y usted va a aprender cómo cociñar la carne de forma correcta para su cachorro porque no debe ser con sal ni con temperos ni debe estar muy cociñada, tengo un punto correcto y en ese video te explico para vos, eso irá aquí en el canal. Mas, entonces, ahí usted mistura una carne, una proteína que sea equivalente a 10% de alimentación de su cachorro, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si él le come 200 gramas de razón por día, ahí usted mistura 20 gramas de proteína al día en la razón de su cachorro. No, último caso, mamás y papás, ¿ok? Yo sé que es difícil, es un proceso bien complicado, voy a pasar por eso con el momento más, pero, acredite, hay una solución, de cualquier manera, yo ya te di aquí varias soluciones, pero al final, lo que dije, no es recomendable, no es bueno misturar ningún alimento con la razón, ¿ok? cualquier duda, déjame aquí en los comentarios, mamás y papás, que yo voy a responder, y nos vemos en la próxima dica. Un beso. Un beso. Un beso.